Familias, pastoral de familias, participantes, en estos encuentros de catequesis sobre la realidad de la familia y la iluminación con las propuestas que nos traerá también el Encuentro Mundial de Familias el próximo mes de julio. Pidamos al Espíritu Santo que me asista y asista a todos ustedes en este momento para que entre todos, caminando juntos como familia, caminando juntos como iglesia, mejoremos a la luz del Evangelio nuestra vivencia de familia y la proyectemos hacia un futuro mucho mejor. Hablaremos fundamentalmente de tres temas muy breves porque son solamente como apuntes, sugerencias para una reflexión en el seno de cada familia y de cada comunidad. Podemos hablar de una realidad entre penumbras. Luego iluminaremos esta realidad con la experiencia de la fe bíblica y con la fe en Jesucristo nuestro Señor, dando también algunas pistas bíblicas para que profundicemos y finalmente sacaremos algunas consecuencias prácticas para nuestras familias. Vámonos entonces en el nombre del Señor. Una realidad entre familias, una realidad realidad entre penumbras. Ciertamente hay luces, los progresos en la medicina han prolongado la vida, la gente muere mucho más anciana, la vida se prolonga y esto por supuesto es una ganancia gracias a la medicina y a la ciencia que están logrando avanzar en este campo. También constatamos que hay políticas del Estado en beneficio sobre todo de lo que se llama en ese lenguaje de las políticas la tercera edad, nuestros ancianos, nuestros abuelos. Esto también es una cosa buena, tomar conciencia a nivel de políticas públicas de una realidad por la que todos tendremos que pasar y en la que todos tendremos que sentirnos implicados de alguna manera, sea porque tenemos ancianos en nuestra familia o porque somos expertos en algún tema relativo a la tercera edad o porque somos los ancianos que nos beneficiamos de estas políticas políticas de los estados. Hay una realidad, sin embargo, que deja mucho que pensar. Otras políticas de los estados hacen que haya cada vez más viejos y menos jóvenes y esto crea unos interrogantes a futuro porque realmente para poder sostener en un nivel de vida aceptable a todos nuestros ancianos se requiere de muchos jóvenes que estén aportando no solamente sus conocimientos sino también económicamente para el sostenimiento de los ancianos de su familia. Al decrecer la población pues decrecen solo jóvenes, son menos los nacimientos y más los que mueren y por tanto la población de ancianos va creciendo. Sin embargo, hay también un poco de sombras, hogares excluyentes, casas muy pequeñas en las que no hay lugar para los ancianos. Y es de alguna manera una forma de decirle a las familias procuren deshacerse de sus ancianos llevándolos a hospicios o a lugares donde los pueden atender con todas las mejores condiciones pero sin familia. Entonces hay que valorar hasta qué punto esto es realmente lo que conviene. Trabajos excluyentes. A partir de una cierta edad toda esa experiencia de los ancianos se excluyen. Familias que de hecho excluyen a los viejos no solamente porque tienen una casa incómoda sino porque de hecho su mentalidad es aquí los viejos no nos sirven. Entonces ya se va formando una mentalidad contra las personas ancianas, contra las personas de una cierta edad. Y lo más triste, estamos o hacemos parte de una civilización que por principio por estar basada en la productividad y en el dinero excluye a los que no producen. Por eso se reduce el número de niños y el número de jóvenes que no producen sino gastos y se están buscando políticas para reducir de alguna manera el problema del número de ancianos porque no producen y en cambio sí producen gastos. Así por ejemplo asistimos en estos años últimos a la aprobación de leyes de eutanasia que buscan esto, mentalizar a los ancianos y mentalizar a las familias para que eliminemos de alguna forma a los ancianos que nos cuestan tanto no solamente en el sentido económico sino en muchísimos otros aspectos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Segundo punto. Dios ha comenzado su plan de salvación con una pareja de ancianos, Abraham y Sara. Les invito a buscar y leer el capítulo 12 en adelante del libro de Génesis toda esta historia de Abraham maravillosa y su esposa Sara, dos ancianos con los que el Señor inicia la historia de la salvación, la salvación de la humanidad. Igualmente prepara la promesa del Mesías con un anciano llamado Boaz al rey David, nieto de Boaz y de Ruth, la Moabita, una extranjera. Dios le hace la promesa de que de su familia nacerá el Mesías. Boaz era ya anciano. Bueno, también prepara el Nuevo Testamento con otra pareja de ancianos. Vayamos al Evangelio de San Lucas. Allí nos narra la historia breve de Zacarías e Isabel, dos ancianos que al igual que Abraham y Sara en el Antiguo Testamento no podían tener hijos. Bueno, qué historia tan maravillosa esta de estos ancianos del Antiguo Testamento que dan origen a los inicios y a la preparación para el Nuevo Testamento o Nueva Alianza. También San Lucas, un poco después, ya cuando Jesús es presentado al templo, nos habla de Simeón y Ana, que no eran una pareja de esposos, pero eran dos ancianos que estaban en el templo esperando la llegada de la promesa de la salvación. Los grandes líderes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tenemos por ejemplo el caso de Boisés, de Samuel y tantos otros, cuando llegaron a ancianos, eran todavía mejores, eran eficientes en su liderazgo en favor de las empresas de Israel. Dios entonces, concluimos, esto tiene que ser muy breve, la tarea de ustedes es profundizar, Dios tiene un proyecto para los ancianos, para Dios los ancianos cuentan mucho. A la luz de esta palabra que la Iglesia nos anuncia, entonces tenemos la certeza de que hay una vocación y una misión para los ancianos, tanto en el seno de la familia como en el seno de la Iglesia. Les invito a mirarlo muy brevemente, en la familia, que gran ayuda nos prestan los abuelos en el seno de la familia, ayudan a cuidar a los nietos, cuando todavía tienen fuerza van por ellos a los colegios, los acompañan, les narran las historias, incluso les ayudan en sus tareas y sobre todo les dan ese afecto, y muchas veces hacen de catequistas, de los niños. Lo mismo en las parroquias, otro tanto, en las comunidades cristianas. El papel de los ancianos es fundamental, la mayoría de ministros, por ejemplo, de atención a los enfermos y de comunión de los enfermos, son personas también ancianas. Y esto es maravilloso, contar con los ancianos que ya no tienen compromisos de trabajo y que nos prestan una inmensa ayuda en distintos ministerios y labores en la Iglesia. Asimismo, habrá que buscar un puesto para los ancianos en la sociedad. Es muy importante en las comunidades, barrios, comunas, el papel de los ancianos, no solamente para distraerlos con programas lúdicos, sino también para ocuparlos en lo que es la memoria y la historia de las comunidades. Sin memoria y sin historia, las comunidades pierden identidad. Por tanto, para la Iglesia, los ancianos son una vocación y una misión. Y le digo a los ancianos, busquemos esa vocación, no nos dejemos aplanchar por la vida ni por las dolencias, no. Entre más vitalidad mostremos en nuestra vocación y en nuestra misión, mucho más le aportamos a la Iglesia y nos aportamos a nosotros mismos en nuestra autoestima y en nuestra conciencia de que como ancianos tenemos un lugar. Les habla uno que ya es también de la tercera edad. Tengo en este momento, voy a cumplir 71 años. Hago parte de esa tercera edad. Brevemente, algunos propósitos para que ustedes mismos elaboren en sus familias, en sus comunidades, en sus parroquias. Lo enuncio con una frase y con esto quiero terminar. Demos su lugar a los abuelos en la casa, en la comunidad, en la Iglesia y en la sociedad. Cada uno busque las formas concretas de hacerlo. Quisiera concluir con unas estrofas de este Salmo 91 que leo como oración conclusiva. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpa de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítara. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Liban. Plantado en la casa del Señor crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Amigos y amigas, estamos en un momento maravilloso en el que vamos a hablar de la familia. Es la familia, la cuna de toda la civilización. Es la familia, el lugar propicio, idóneo y adecuado que el Señor Dios Todopoderoso ha creado para que el ser humano se desarrolle a plenitud. Es a través del tiempo donde la familia ha evolucionado, pero siempre se ha mantenido y ha conservado valores que son trascendentales y valores que nunca cambian con el tiempo. Valor principal de una familia, el amor, la solidaridad, esa unidad total y completa donde cada uno de los miembros se entrega para servir a las demás personas de manera integral y desinteresada. Y mirando en la evolución del mundo cómo las familias han ido desarrollándose a través del tiempo, nos damos cuenta que las costumbres sociales tienen mucho que ver con la familia, pero son las familias las que verdaderamente modifican o transforman a una sociedad. Todo lo que ocurre en una sociedad se da dentro de la familia. Es la sociedad el reflejo fiel de lo que son las familias que la componen. Y queremos conversar hoy de un tema supremamente importante y es el papel de las personas mayores de edad, los abuelos en este caso, y el impacto que tienen en la familia. Los mayores de edad, las personas de tercera edad, son la raíz, el fundamento, esa estructura que está oculta, que no se ve, pero que es la que sostiene a la familia. Los abuelos, las generaciones mayores, son los que han inculcado el bien o los valores que esas familias tienen dentro de su existir. Es por eso que a través del tiempo tenemos que mantener esa unidad, tenemos que mantener esa situación tan importante porque en la medida que la modernidad se va presentando, nos damos cuenta que ya la tendencia familiar es a prescindir de esas personas mayores de edad. Las nuevas generaciones, a partir de los 18 años de edad, la tendencia es salir de los hogares, desplegarse en el mundo, desplegarse en diferentes lugares geográficos, buscar realizar sus sueños, pero la realización de sueños está muy ligada a la materialidad. Y me refiero al deseo de los jóvenes de crear un mundo de productividad para ellos, en donde haya rentabilidad, en donde tengan buena posición, en donde tengan un nombre. Y muchas veces lo hacen desapegándose de su familia, abandonando a su familia y dejando a las generaciones mayores en una situación de vulnerabilidad en el sentido de que estas personas crecemos con el tiempo y necesitamos el apoyo de esas nuevas generaciones. Cuando las nuevas generaciones adquieren sus sueños y logran una materialidad adecuada, logran un posicionamiento social, económico y profesional, entonces al tratar de volver a la familia se dan cuenta de que los lazos, los vínculos que unen a esa familia no son sólidos, no son fuertes. Y los mismos lazos que mantienen unida a esas nuevas generaciones con el sistema productivo, con el entorno en que viven, son tan fuertes que ya no pueden dedicar tiempo a esas generaciones anteriores. Eso quería compartirle desde mi punto de vista y ahora invito a mi esposa Ana María a que ella también comparta su parecer. Mi parecer ante este momento en el que estamos viviendo en nuestra sociedad es que es cuando más se necesita de nosotros. Nuestros subabuelos necesitan apoyo en la familia, las generaciones jóvenes. ¿Por qué los niños están siendo también quedando solos en casa? Están sin esa persona que les siembra valores, sin afecto. Se van más que todo hacia la tecnología a buscar refugio. ¿Y qué más refugio que nosotros como abuelos apoyarlos, ayudarlos, a engendrarles los valores, a construir una familia amorosa? Porque los nietos son el jardín que adornan a la familia. Los nietos nos traen alegría, nos traen amor puro y nosotros nos sentimos refrescados con nuestros nietos. Pues el papel de nosotros como abuelos es muy importante porque nosotros somos ahora los que apoyamos a la nueva generación y no apartarlos sino por el contrario. Cada día tratar de trabajar sobre la unión en la familia, en los proyectos que se hagan en conjunto, donde los nietos sientan ese calor humano, donde se sienta ese abrazo fraterno entre todos. Y nosotros como abuelos somos los que tratamos de cultivar, de apoyar y de que esos nietos sean felices, mantengan los valores, los principios que hay que rescatar en el hogar. Nosotros como abuelos tenemos que trabajar mucho todo esto, apoyarlos, ayudarlos y brindarles a ellos todo el apoyo tanto a los jóvenes que a los nietos concientizarlos del amor que se tiene que cultivar y de los valores que tenemos que seguir adelante. Como cristianos, como católicos, invito a todos para que los abuelos nos compenetremos con las familias nuevas y con los nietos para que ellos empiecen a ver un mundo diferente. Y recordarles que hay valores que no se pueden dejar de cultivar. Por ejemplo, el noviazgo. Los jóvenes hoy en día no tienen ese noviazgo en donde se conocen a plenitud sus costumbres, sus tendencias, sus afectos, sus desafectos. No hay ese tiempo de cultivo. Entonces, tienen relaciones premaritales sin haber tenido un noviazgo adecuado. Luego, en su vida, en su desenvolvimiento, fácilmente pueden deshacer esa relación porque no hay una verdadera unidad en el amor. luego se sienten que no se pueden realizar con esa persona, con esa pareja y cambian de pareja de manera fácil, de manera muy pronta. Luego buscan otra pareja, buscan a otra persona y así van, pero nunca concretan un hogar adecuado. cuando nosotros decidimos ofrendar nuestro amor ante el Dios Padre del Universo, ante su altar, nosotros nos consolidamos en una relación que hemos cultivado durante 44 años. Hoy le damos gracias a Dios por esa bendición y queríamos compartir con ustedes esta experiencia para que ustedes también puedan llegar a ese sitio anhelado que se llama Felicidad. Felicidad en el amor y en la gracia de Dios. Felicidad en el amor